Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Curioso Oh My Go Hola amigos, en el episodio de hoy os traigo un periódico de papel que está hecho para tirar al campo vamos a verlo este periódico es el primer periódico del mundo que está diseñado para ensuciar el campo Primero léelo y después tíralo sobre la tierra. Este periódico se llama Temainichi, un periódico japonés y es el primer periódico fértil. Este periódico regala flores a sus lectores. Después de conocer la actualidad, solo hay que enterrar el papel. En unos pocos días tendrás nuevas noticias. Las páginas de este periódico japonés son recicladas y contienen semillas. Su tinta es vegetal y actúa como fertilizante. Un diario que cuida el ciclo natural. Nace de las plantas y vuelve a convertirse en una de ellas. Bueno chicos, ¿qué os ha parecido la idea que han tenido estos japoneses? Pues la verdad es que a mí me parece, aparte de que es muy ecológica, obviamente una idea muy buena. Pues porque así todo va a ser más verde. Que estamos aquí destruyendo el planeta, ¿verdad? Los bosques y todo. Pues nada, así reforestamos poco a poco. Bueno, espero que os haya parecido interesante y curioso y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego! Muchas gracias por ver el vídeo. Y que no se te olvide compartir, suscribirle, darle un like y todas estas cosas porque así me echas a mí la manita, hombre. Venga, nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!